Atención, Noticias RCN informa que en la tarde de hoy ha recibido fotografías que corresponderían a los cuerpos de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados. De inmediato y con el máximo respeto por sus familias, hemos remitido esas fotografías a organismos defensores de la libertad de expresión en Colombia y también en Ecuador. La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia y Fundamedios en Ecuador se están encargando de contactar con autoridades de cada país para hacer las verificaciones y esperar su pronunciamiento. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario ecuatoriano El Comercio fueron secuestrados el lunes 26 de marzo en la población de Mataje. Esto es cerca de la frontera con Colombia. El secuestro fue atribuido al grupo disidente de las FARC, conocido como Frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho, que tiene presencia y actividad del narcotráfico en el sur del país, es decir, entre Tumaco y la provincia de Esmeraldas, que es la frontera con el vecino país, con Ecuador.